actualidad de nuestra región y el país saludamos a susana morales integrante y una de las fundadoras de taxi rosa susana muy buen mediodía para vos paula de candia te saluda cómo estás buenos días paula y para toda la audiencia por acá estamos trabajando susana gracias por atendernos por un lado muy pero muy feliz día no porque hoy la agrupación taxi rosa está cumpliendo un año desde el día de su creación por el otro lado no siguen sin poder avanzar en tener una estación en tener una parada en el oeste no y si en realidad una parada en el oeste y alguna en el centro también pero por lo general cubrimos mucho el oeste y estamos pidiendo que bueno que nos puedan dar en el oeste claro vamos a contarle a la gente no taxi rosa es taxi un servicio de traslado para pasajeros específicamente mujeres no y de esto se trata son conducidos por mujeres y también para pasajeros mujeres pueden también los hombres llamar a taxi rosa susana y últimamente nos llaman mucho porque ha estado faltando mucho taxi en la ciudad bueno ahora no se tranquilizó un poco pero hace un mes atrás era mucho la demanda de taxi que quizá el transporte tuvo algo que ver para que puedan salir el resto de los compañeros a trabajar más horas pero antes era mucho la demanda demanda entonces como que nos pedían varones igual porque en realidad necesitan trasladarse más que nada claro susana contanos hoy a un año de taxi rosa cuántas choferes hay cómo se manejan los pedidos mía tenemos somos 26 nos manejamos con un grupo de whatsapp que ahora hicimos una app para que nos llegue a todas el mensajito que llega al número le llega a todas las chicas también y bueno de eso vamos cubriendo la que está más cerca va cubriendo pero como siempre nos llaman por ejemplo de la meseta de la balsa de valentina por ahí tenemos que cargar mucho porque somos poca la chica claro no todas las 26 trabajan al mismo horario allí por las pantallas de radio y televisión del neuquén estamos viendo no los distintos números a los que se pueden comunicar con quien pueden hablar no es cierto para poder pedir un taxi rosa sobre todo las mujeres que nos trasladamos a la noche las que tenemos hijas no pedir para que lleven y traigan a nuestra hija en forma segura tranquila digo lo hemos charlado en otras veces susana esto no viene a quitar el trabajo a los choferes de taxis sino que es un servicio más que se le brinda a la sociedad no y si en realidad por ahí llaman a la base la gente y no hay auto entonces qué pasa que nos dejan de un día para otro nos dejan nos piden el auto dice bueno a tal hora organizar un auto lo pueden ir a buscar y esto es para todo es que en todo el lugar el sol sale para todo en realidad susana porque está frenado este tema de la parada tanto en el centro como en el oeste yo creo que deben estar esperando que tengamos los papeles en regla en el sentido de la base que una vez que tengamos todo lo de la cooperativa ya vamos a abrir la base y y yo creo que no tendrían que dar no tendrían que poner un pero pero el el hecho que nosotros queremos que sea para todas las conductoras mujeres no solamente para lo de taxi rosa sino que todas las conductoras de taxis y remises que puedan ir a pararse en esa parada porque acá la que necesita una conductora mujer no necesita si es taxi o remis necesita una conductora mujer claro que es cierto no brinda digamos brinda para las mujeres brinda para las jóvenes que se trasladan una tranquilidad extra no eso es indudable no y si eso sí porque las chicas que se quieren ir al hogar por por equimotivo porque tienen miedo por no yo no digo que tengan miedo a los compañeros sino porque ella no le gusta andar con quizás con un sí seguro pero bueno por eso te llaman susana susana cómo es la aplicación que nos podemos bajar no cierto en los celulares me imagino o cómo es el número de whatsapp al cual nos podemos comunicar no es el número que se pueden comunicar y a nosotras a las choferes les llega toda la en el mensaje no es que ustedes tienen que bajar igualmente estamos viendo si podemos poner si está que acá en neuquén que nos ofreció la chica de rotario para que lo va a poner pongamos esta aplicación que es gratuita y que que buena para todas las mujeres que quieran subirse a esa aplicación que puedan bajarla y les llegan los viajes de las chicas que pidan susana la última pregunta hasta ahora hablamos del tema pasajeras no como es el trabajar arriba de un taxi como es el trato con tus compañeras y digo cuántas mujeres desean o están esperando poder prestar un servicio como el que prestan ustedes digo les ha surgido la propuesta de parte de otras compañeras es difícil porque qué sé yo como fue muy polémico el año pasado muchas compañeras tienen miedo de estar por no ser agredidas qué sé yo que trabajar con nosotras pero es que es un servicio lindo porque yo lo digo por mi caso que yo he sido asaltada el trabajar tranquila a la noche con líneas de mujeres está bueno porque esta línea la tenemos agendada la gente nos llama y ya sabemos cómo está agendada que un seguro para nosotros claro lo vamos a buscar sin ningún problema sea el barrio que sea porque nosotros vamos mucho a valentina sur por ejemplo que quizás por ahí no van a buscar a valentina sur los compañeros ni nada las mismas clientas nos dicen que llaman a otras bases y no la noche no mandan a nosotros bien para que estas clientes nosotros las tenemos agendada entonces para nosotros representa un viaje seguro y la vamos a buscar sin ningún problema por eso entramos a los barrios que son medios difíciles pero entramos porque son nuestros clientes que nos están llamando donde tienen que lo vayan a buscar bien y se ha incrementado el pasaje en el taxi o en el remis sí sí o sea hay mucho más trabajo que antes porque hay mucho más barrio también hay mucha más demanda de muchos barrios de neuquén que son nuevos y eso eso también hace de que haya mucha más demanda aparte por el tema del alcohol cero en las noches que la clínica le deja su vehículo porque va a tomar una copa de alcohol o algo deja su vehículo y requiere un taxi entonces por esto también es mucha más la demanda yo creo que en todas las bases le pasa lo mismo porque cuando yo voy a buscar me dice que las bases le da 60 minutos de demora 40 minutos de demora y son bases que tienen muchos autos entonces yo creo que dice la demanda que hay a la vez más más cantidad de barrio más y todo requiere un taxi más demanda susana te agradecemos muchísimo esta charla con rtn por supuesto un caluroso saludo a vos a todas las compañeras que conforman taxi rosa en este día tan especial para ustedes y bueno y ojalá se logre concretar no cierto estas paradas que tanto están pidiendo bueno muchas gracias a ustedes por un abrazo grande un abrazo grande hasta luego susana morales integrante y una de las impulsoras del proyecto taxi rosa